No tienes que protegerme, no me das miedo Ya no me dejes fuera No te encierres más La distancia ya no hay que conservar Pues finalmente y como nunca Ya puedo entender Finalmente y como nunca Lo podremos resolver Enfrentemos el problema unidas Ya no vivas con temor Pues finalmente y como nunca Te acompañaré Ana, vuelve a tu hogar Debes vivir Y disfruta el sol, las puertas ve abrir Sí, pero... Lo sé, que buena es tu intención Yo sola estoy más libre, soy también Aléjate y sálvate de mí No hay salvación Que no hay salvación Creo que no sabes qué pasó ¿Qué se te pasó? En casa la nieve es peor, peor, peor ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno a todas partes ¿A todas partes? Pero puedes descongelar a Arendelle Claro que no, no sé cómo Claro que puedes Claro que puedes Sé que puedes Pues finalmente y como nunca Yo libre nunca voy a ser Dime es que temer La tormenta está en mi interior No puedo controlar La tormenta detenida Juan, así lo vas a empeorar No temas El sol regresará Juntas lo resolveremos El invierno acabaremos Y todo va a mejorar Y todo va a mejorar